Hola chicos, bienvenidos a este su canal, mi nombre es Fatima Peraza y el día de hoy les traigo un resumen flash del día 2 del Skate Canada Bueno pues, ayer se llevó a cabo la competencia, bueno todas las que serían las finales para completar todas las finales de todos los eventos de patinaje y pues vamos a empezar con la categoría de los hombres, pues como quedó En primer lugar quedó Neita Jen, en segundo lugar Jason Brown y en tercer lugar Evgeny Semeninsko Semeninsko? Semeninsko El ruso, dándonos una sorpresa, pues que chismas les traigo En el programa varonil, Kegan Missy Pobrecito Kegan Missy, tuvo muchos problemas con su programa Estuvo, se cayó tres veces, se pasó a caer otras tres veces Y tan bonito que empezó, había empezado con un cuadro de toblo Triple toblo creo, una combinación Que dije, ay mira que bonito Y después saca tags, que se pone Y luego, se pasa a caer Y luego, tag, se vuelve a pobear Bien feo, bien feo que hasta Dije, ay se quedó, ahí se quedó O sea, pobeó así como que La boca o la quejada en el hielo Y el pobrecito pues así continuó Así continuó, aún sabiendo que pues ya Pues no iba a poder pelear por ninguna posición Pero, él iba a terminar su programa En las entrevistas, le preguntaron que qué pasó Qué sucedió, por qué cree que le pasó todo esto Y pues él dice, pues no sé Lo único que noté raro es que uno de mis patines Estaba, lo sentía algo diferente, algo flojo Y pues tal vez probablemente eso Pero pues fue un mal día Me fue, me fue algo mal Y pues ya, ni modo, enfocarse en el siguiente evento Para recuperar Muy tranquilo, muy Muy, pues ya no hay nada que hacer Fue un mal día Pobrecito, Kigalmisin Kigalmisin terminó en la quinta posición Ay, no me acuerdo No me acuerdo, terminó en la quinta o en la sexta posición Y Pues Jason Brown quedó segundo Sobre quién hice Menesco Y la verdad, creo que Él se asombró Y todos nos asombramos Yo pensé que sí iba a quedar en la tercera La verdad, porque Ese cuádruple de salco que realizó Pues más bien fue La mitad en el hielo la realizó Y la otra vez Pues, pues, así que digas que wow No fue Y todos sus saltos fueron triples Y en fin, en ese Menesco Pues lo hizo Chuao Lo hizo muy bien Lo hizo muy bien Y yo pensé, digo, va a pasar uno Y Jason Brown decía Ya, me quedé de tercero Ya Y cuando salen las calificaciones Que le da la segunda posición Así de que ¿Cómo? ¿Qué pasó aquí? Eso sí, muy bonito programa El estilo de Jason Brown Nada que no nos sorprenda con Jason Brown Artísticamente estuvo bien Pues No hay nada nuevo Y en primera posición Pues Nathan Chen Que no se cayó Realizó su programa Limpiamente Me dio Tuvo ahí un Un pequeño Pero todo bien Todo bien Por fin puede disfrutar Un poco más Su programa Entró con buena energía Entró Confiado Más relajado Así de que bueno Ya opinas de mi trabajo ¿Ves? Porque aparte que les cuento Que Su entrenador Ay, ¿por qué se me va a dar? Son su coach y Nathan Pues que Ahí estaba ahí En el programa En el programa individual En el programa corto Ay, perdón Estoy despertando Y se me va Se me va el tren ¿Ok? Perdóneme Disculpa En el programa corto Pues Le dicen ¿Sabes qué? Puedes ver A unas parejas Cuando termines Puedes checarla Dame tu opinión Y pues Que dice él Pues Yo Voy a ver Voy a verlo Voy a No te preocupes Yo voy a verlo No pasa nada Y pues Ahí va Pues ahí va Rafael Arturian Y le dicen No te preocupes Yo veo A tus patinadores Y doy tu opinión Y pues Se supone que hay ciertas zonas En las que ellos No pueden entrar No se pueden alejar de ahí Porque es como una burbuja Que se tiene Por los patinadores Y los entrenadores Y pues Que él va siguiendo Y dice Pues yo me metí Por aquí Por allá Y no vi ningún letrero No me pasé las líneas Y salió por un pasillito Hacia las gradas Y era una zona Donde no había público Solo estaba yo solito ahí Y la gente del staff Y la gente del staff Me senté en las gradas Y la pareja Y todo Muy bonito Precioso Y me quité Me estaba quitando Y en eso se me acerca Un miembro del staff Y me dice Rafael no puedes estar acá Por favor acompáñame Y pues que resulta Que lo sancionan Porque le dices Es que Estás en una zona Que te saliste De la burbuja Mi cielo Así que No puedes regresar No puedes regresar Si quieres Se quejó con la federación De que no puede ser posible Porque pues ok Sabía que podía pasar Pero yo no vi ningún letrero De aquí no pases De aquí no te salgas Y pues que la federación Dice Ay no te preocupes Ahorita ponemos los letreros Y pues ya está todo señalizado Todo bonito Pero pues Rafael se equivocó Se salió de la burbuja Y lo castigaron No pudiendo estar En el programa Libre de Nathan Chen Así que Por eso lo vimos solito Pobrecito ahí Sonito Nathan Chen le dijo No te preocupes No pasa nada Ya sabemos Como la dinámica Si quieres Puedes regresarte antes Y dijo No, no te No Yo me voy a regresar contigo Vamos a ver Lo veo desde las gradas Y no pasa nada Y ahí quedó La llamada de atención El pobre Rafael Arturial Que pues Pues también El que anda Saliendo a ver la chisma Y otra cosa El pobre Roman Sadowski Se me va El canadiense Roman Sadowski Que también es un youtuber Pues en su programa Estuvieron diciendo Que le estaba sangrado La nariz Cuando terminó Y todo eso Pero No se cayó No se golpeó No tiene nada Lo que pasa es que Es por el sobreesfuerzo Hay algunas personas Que es normal Que les sangre la nariz Pobrecito Se sobreesforzó Para realizar su programa Si terminó último Pero está bien Está bien No se preocupen A pesar de que terminó La última posición Él le echa muchas ganas Así que ya saben Si quieren Vayan a seguir en su canal También En Youtube Uber y te muestra Mucho de lo que es Su entrenamiento Sus opiniones Y fan de que De BTS Bueno Antes de pasar A las damas Hay que hablar Así rápidamente De Qué hermoso Programa Tienen los chinos El de parejas El patinaje artístico De parejas Ayer Ayer sí me vi Todo Todo en vivo Todo en vivo Todas las competiciones Me las eché en vivo Porque es sábado Y me da Y me da tiempo De verlo Y me gustó Me gustaron En varias parejas Varias parejas por ahí Más que nada Los programas Tienen detalles No es así Súper Como otros años Que las parejas Pero pues La pareja china Es la pareja china Y Son los top Son los mejores Me encantó Su programa Libre Ay Qué hermoso Qué hermoso Incluso Por ahí Pueden entrar A mi Instagram Senpaiyae Pues ahí Lo pueden ver Hice un dibujito De mi momento favorito El programa Y vayan a verlo Vayan a verlo Les va a encantar Aunque tuvieron Un pequeño detalle Uno de sus Sincronizados Sus pasos sincronizados Aún así Precioso 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 Vayan a verlo Se los recomiendo Trial La pareja es Min Jin Min Jin Sui In Hong Kong De 10 De 10 De 10 De 10 Bueno Ahora sí Vamos a pasar Con el patinaje Femenil Y pues La ganadora Indiscutible Fue Camila Balieva Con la puntuación De 265 .08 265 .08 Quedó Casi 50 puntos Sobre Elisabetta Tupstamichevá Que quedó En la segunda Posición Que por Que Ahora sí No se equivocó En su programa Realizó Tres Digo Tres De todos Triple H Todo limpio Su programa Todo muy bonito Ella Estaba Muy Contenta Porque Lo hizo bien Tanto Su programa Corto Como Su programa Libre Le salieron Bien Y Quedó En la segunda Posición En la tercera Posición Quedó Alion Acosta Naya Que intentó Hacer Su triple H Pero Pues Falló Falló Tuve Unos puntos De deducción Y Pues Deja Vende Su programa Realizó Un programa De exhibición Que había Hecho Con Eteri Mucho Mejor Que Su Programa Que Tenía Antes De Este Cambio Vadical Que Hicieron Bueno No cambio Mis Comentarios Del video Anterior De Elena Costa Naya Siento Que Siento Que Tiene Posibilidad Lisa De pelear Con Leona Con Ana Y Con Maya Chromi Aunque Maya Chromi También La Liza Ana Sherbakova No Recupera Sus Cuadruples Y Esos Saltos Que Tenía Esa calidad De Saltos Que Tenía Yo Creo Que Lisa Tiene Bastantes Posibilidades También De Pelear Por Una De Las Cuarto Y Lo Pues Lo que Uno Ve Así Yo Pensé Que Leona No Iba A Quedar Tercer Lugar La 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 Muy Bonito Muy Bonito Yo Creo Que Si Hubiera Mejor En Su Programa Corto Leona Mira Estás Colgando De Un Hilo Porque Ahí Te vienen Siguiendo Dos Pasos Creo Que Solo Le Sacó A Leona Cuatro Puntitos Cuatro Puntitos Creo Que Terminó 214 Terminó A Leona Y Mi Jara Terminó Con 210 Puntitos Así Que Ahí No La Tenía Ay Por cierto Tienen Que ver El Programa De Ha De Ha Lin Ha Lin Ha Lin Ha Lin Y Vamos Quitando Que Su Programa Lagos Estuvo Muy Bonito Muy Bonito Que Yo Desde Que La Vi En El Calentamiento Con Su Vestuario Dije Oh My God Me Encanta Su Vestuario Quiero Un Vestuario Así Solo Para Usar Y Tomar Más Fotos Y Andar Acá Por Mi Casa Pero Quiero Un Vestuario Así Porque Es Un Hanbok Un Un Literal Es Un Un Traje Tradicional Coreano Hecho Así Del CIO Para Patinadora Artística Que Precioso Y Son Los Colores Más Característicos Que Se Utiliza En Hanbok Hermoso Hermoso Me Y Bueno Yo Creo Que Aquí Ya Llegamos No Hay Más Chisma Por 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 Decir No 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 Hay Más Pues No Así Que Vamos A Les pedí El Video Y Nos Vemos Hoy es La Gala No Se La Pierdan Véanla Por Si Tienen Sky Véanlo Por Sky Si No Hay Algunos Links En internet Donde Pueden Verlo O En Intel A Isu Si Tienen Una VPN Para Que Lo Puedan Ver En Vivo Falta Subir Con La Entrevista De Peña No Terminó De Subir Porque Problemas Técnicos Con La Y Pues Pero Ya Está Nada Me Falta Sacar El Video Y Lo Voy Subiendo Esta Semana Que Otra Cosa Pues Nos Vemos La Siguiente Semana Y La Copa De China Y Pues A ver Que 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 Tal Que Tal Les Va Y Y Y Chuao Así que Nos Vemos Perdón Estoy Que se Me va Un poco El Trem Hoy Es Domingo Y Hoy Comemos Mumbi Pollo Feliz Halloween Feliz Día De Muertos Para Los Que Viven En México Nos Vemos Bye Bye Sayonara